¡Suscríbete al canal! Teconomiza, Banero, 300, el Rey León, el Jefe de Plaza, el Págalo Loco, Pistolero y Guerrerense. Son los 10 toros que los mandan los amigos de Rancho de la Perla. Y vamos a ver de qué color les pinta el Colorado el día de hoy a los amigos charros. Ahora, vengo por allá programado a mis amigos de la banda. Viene, ahí viene el Sanitario del Valle, Jorge Moreno, el Capitán José Ángel, Ramiro Crespo, Kevin Pacheto, José Luis Marchales, Ricardo Palacios y el Tompa Doni. ¡Eso es el muchacho! Estas son las madridas, los tremendísimos voluntarios del Valle, el Cinturón. ¡Eso es el soco, perigente! ¡Eso es el soco! ¡Eso es el soco! ¡Vámonos! ¡Eso es el soco! ¡Eso es el soco! ¡Eso es el soco! ¡Eso es el soco! ¡Eso es el aplauso, pues, para los amigos de las cuadrillas, mi gente! ¡Suéltelo un fuerte aplauso para los amigos de las cuadrillas! Por ahí nada más, si quieren, cuando ustedes levantan, le echamos un poquito más de audio, porque de repente no se escucha nada. Ahí está, pues, Graciota, ingeniero. ¡Ey, le echamos las mañanitas! ¡Sí, señor! ¡Ay, no, no, no! ¡Por la entrada, como las madridas abiertas del mar! ¡icio, paciote, en los que nos llevamos en los que nos han dassel! ¡Sí, señor! ¡Jorial, brazo de mañanitas! ¡Sí, señor! ¡Cio, mañanitas! ¡Eso es el soco! ¡No, no, no! ¡Qué Bien, que lamentablemente se nos adelantó del camino, así que mi gente, nos vamos con el minuto de aplausos. Ahí está, mis amigos, ahora sí nos vamos con la oración que dice, señor, estoy aquí en esta plaza, hoy me acompaña mi fiel caballo, compañero de mil batallas, hoy nos van a jugar 10 toros de Arrancho de la Perla. Señor, te pido que a mi caballo le des la obediencia, el valor para entrar a los toros. También te pido, señor, que a mí le des la habilidad de meter un buen cabezal, un buen pial para que en esa jugada se luzca. Te pido, señor, que los toros que los mandan los toros el día de hoy nos den una muy buena jugada, una muy buena desprendida para que toda la gente se vaya contenta. Te pido también, señor, que los detengas cuando alguien de nosotros esté en peligro. No permitas que me lleve mi montura en hombros, hoy en mi hogar nos esperan a mí y a mi caballo. Así que, señor, te pido también por toda esta gente que hoy estaremos trabajando en esta bonita plaza. Amigos caporales, amigos de banda, amigos locutores, amigos de a caballo. Igualmente por toda la gente que hoy está presente, que lleguen con bien a sus hogares. Así sea pues. Amén, amén, amén. ¡Ven, ganadiano! ¡Eso! ¡Ahí está mi gato! ¡Aquí está mi gato! ¡Ahí está mi gato! ¡Ahí está mi gato! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 El ejemplar del desprete bonito El ejemplar de ese caízo del cuaco Ahí están los amigos del caballo batallando un poquito con este toro Y a paro el intoncambio que los manda los pies de Nacho al Perro Un toro de besito Que el día de hoy están estrenando por allá los amigos de Nacho a las merdas Y vamos a ver quién le mete al caos alba a Kevin ¡Vámonos Recio Kevin! ¡Eso! ¡Vámonos Recio Kevin theat! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Para! ¡Jasana! ¡Vámonos Reci.\ ¡Vámonos Recio Kevin ¡Suscríbete! 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 ¡Sin señor! ¡La puerta se quebrada! ¡Émparé! ¡Hola Nicónda Cresco! ¡Hablen de Nicónda Cresco! ¡Sí señor! ¡Émparé! ¡Ahí está la granja de cerquita de este colombiano! ¡Ese llama economista! ¡Sí señor! ¡Émparé! ¡De los dos decenares que nos mandó a los amigos de la ciudad! ¡Ahí está! ¡Este cármenlo! ¡Sí se corre el vaso! ¡Listo! ¡Sí se mebrado! ¡Una contravienta! ¡Miria yacienta! ¡Y ahí está! ¡Se concula! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡No se me confíen! ¡No se me robó! ¡Entonces ya vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Estos ejemplares por allá de repente cuando ven con Yostura ahí se van! ¡Ahora pues muchachos! ¡Hay que echarle precaución! ¡Aquí los errores se nos hagan ganas! ¡Aquí los errores y las dudas se nos hagan ganas! ¡Aquí solamente se ven de los que tienen por allá los tempios bien templados! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Una contravienta! ¡Miria yac gente! ¡Aquí está! ¡Una contravienta! ¡Cuidado! ¡Se viyoruz! ¡Gracias! ¡Ven, ven! El compañito de ese cabello ¡Ven, Chero! ¡Ahí está! ¡Lo recibe Chero! ¡Sí, señor! ¡Ven, ven! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Lo bonito! ¡Lástima! ¡Que sea un poquito de cielo! ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Y vámonos con el novita que están enterrando la gorra! ¡Ven, ven! ¡Ahí están! ¡Hablando de los amigos de Paballo! ¡Dónde está sufrida! ¡Ven, ven! ¡Eso! ¡Ahí lo tenemos! ¡Sí, señor! ¡Hablando de este! ¡Ven, ven! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ahí lo tenemos! ¡Sí, señor! ¡Y le vamos a meter cabezal de cancha! ¡Le vamos a meter total! ¡Ven, señor! ¡Ahí está el cabezal de Paballo! ¡A punto de salir con la gente que está llamada del Cristo! ¡Ven, papá! ¡Ahí está! ¡Eso es el cabezal de Paballo! ¡Ahí está el cabezal de Paballo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Eso es! ¡Se acaba cerrando! ¡Se acaba cerrando! ¡Se acaba cerrando, el puerto amigo! ¡Ahí está! ¡Ven, ven, ven todos los muros! ¡Eso es el este! ¡Eso es el tendón! ¡Ahí está! ¡Buscándole, buscándole, buscándole! ¡Y vamos a ver quién está cerca el cuadro! ¡A ver quién está con la cuenta bonita, sí, señor! ¡Ahí está! ¡In, pay Thor, cuidado! ¡Gracias! Me parece que en esta sale, me parece que en esta sale ¡Vuelta! ¡Aquí te corre! ¡Este corre del antiramo! ¡Y eso! ¡Saya! ¡Ay, que va! ¡Ay, que va mi cómoda, dice! ¡Quíte, pues, compa, chero! ¡Ay, te lo recibe, chero! ¡Ay, te lo recibe! ¡Eso! ¡Eso! ¡El compa, aquí te lo recibe! ¡No siento, se quita, lo recibe, carayos! ¡Hola, muchachos! ¡Eso! ¡Ahí te va! ¡Este ejemplar! ¡Salviendo, partiendo plaza! ¡Cuidando mi compa, puede marchar! ¡Haciendo, no lo extraño! ¡Ahí está la Virgen! ¡Hablándole cerquita también la Virgen, chica! ¡Vámonos, muchachos! ¡A ver quién acerca el cuasco! ¡Este corre delantero me está diciendo! ¡Un toro espectacular! ¡Un toro rápido! ¡Épale! ¡Extraic! ¡No me extraigan! ¡No me extraigan, muchachos! ¡Ahora sí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver quién se la acomoda, muchachos! ¡A ver quién se la acomoda! ¡Ahora, ahora! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aguas de compa, Juan! ¡Aguas de compa, Juan, marcha! ¡No se me confíe, hijo! ¡No se me confíe! ¡Porque estos toros son como las mujeres! ¡Hasta que no dejan de desolgar, dejan de desolgarlo! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Ay, te va! ¡No se me confíe! ¡Pantar! ¡Esta es el país! ¡Eso es el país! ¡Y le vamos a meter lazo, muchachos! ¡Le vamos a meter lazo! ¡Esta es el país! ¡Ahí va! Bueno, mi compañero, cuidado los carrillos, cuidado los carrillos, ábrelo ahí, ábrelo ahí, eso, ahí está, mirando un cruzado, un cruzadito que le tiró mi compa, la virgen que no llega, viene el capitán, el jefe, compas, chero, los puestos, 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 cabezada de sueño, los puestos, de los puestos, sí señor, cuidado, cuidado. Se trajo los coches, tiro, sí señor, ahí va, hoy está, eso, chicao, partiendo plaza, este que plan, mirá, lo pezado, eso, ábrele, 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 ahora ni cómo se ve, ahora ni cómo se ve, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, en el mero centro de la plaza, buscando a su víctima, Tras tanto de la plaza, eso, sí, dale, cuidado, 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 ahí va, ahí está, ahí está, sí señor, tratando de buscar pelea, tratando de buscar pelea, tratando de buscar pelea, tratando de buscar pelea, eso, ahí está, 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 ahí está ¡Aquí está! ¡Cuidado, cuidado! ¡La llena, la llena, la llena! ¡Ciérrese, ciérrese, ciérrese! ¡Eso! ¡A ver, queridos! ¡Están bien desplazados! ¡Salve el pieto! ¡Salve el pieto! ¡Salve el pieto! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cuidado, cuidado! ¡Háblele! 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 ¡Háblele, bonito! ¡Ahí está la liga de la chica! ¡Háblele de la chica! ¡Híjate, chéreo! ¡Ahora, Chénelo! ¡Híjate, chéreo, chéreo! ¡Híjate, chéreo! ¡Se vio esteiguio! ¡Híjate, chéreo! ¡Se vio esteiguio! ¡Eso, Chénelo! ¡Híjate, chéreo! ¡Así va! ¡Échale callos! ¡Échale callos! ¡Échale callos! ¡Háblándole seguido a los amigos, chénelo, 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 chénelo! Letra, letra que se conduce ¡Quénua, fuénarea de negro! ¡Eso, chéreo! ¡Güédate, chénelo, chénelo, chénlo! ¡Eso es para para… ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está, desprendiendo este ejemplar, un toro negre, un toro que desprende, un toro que de repente sigue, y ahí está, agarrando las hombros, salimos de caballo, viene el cabezal, eso, ahí está, puesto, 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 y vamos a ver el enlace, ahí está, saliendo el ejemplar, lo recibe de corto en el toro de la tarde, ahí viene el ejemplar, vamos a ver, eso, cerca, 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 ahora, eso, 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 ahí va, ahí va, vamos siguiendo, vamos siguiendo, cuidado muchachos, cuidado muchachos, cuidado muchachos, eso, ahí está, hay que sacar el crudo, 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 muchachos, ¡Hay que secar, caballo! ¡Hay que secar ese caballo! ¡Vamos a ver, señor! ¡Ahí está mi malito! ¡Un caro, un chante! ¡Un caro, un chante está! Hicieron su mayor esfuerzo. Lamentablemente se les fueron dos toros, pero ahí están. Gracias a Dios salieron bien. Vente a poco enfrentándose a toros de cinco herderas. Y poco a poco se va aprendiendo cada vez más. Ahí está Jorge Moreno, José Ángel, Ramiro Crespo, Kevin Pacheco, José Luis Marchand, Ricardo Palacios y el Copa Toni. Ahí están pues muchachos. ¡Aquí la valla! ¡Aquí la valla! ¡Ya quiero verlo! ¡Vuéltenlo, sí señor! ¡Ahí está! ¡Ahí está mi Copa de Virgen! ¡Hablándole de Virgen! ¡Eso! ¡Buenita vuelta! ¡Y este! ¡Me cuesta Chero! ¡Rogresivo Chero! ¡Eso! ¡Ahí está mi Copa de Virgen! ¡Eso! ¡Ahí está mi Copa de Virgen! ¡La dulce nuevamente! ¡Le repito la Copa de Virgen! ¡Buenito! ¡Eso! ¡Ahí están los oídos! ¡Buenito! ¡Eso! ¡Eso, perdiños! ¡Fuera, fuera! ¡Eso, muchachos! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Lástima que sea poquito! ¡Ahí está mi Copa de Virgen! ¡Eso! ¡Otra vuelta! ¡Eso, papá! ¡Mírala más! ¡Mírala más! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está por la derecha! ¡Eso! ¡Eso, papá! ¡Con el furo sombrero! ¡Eso, amigo! ¡Eso, amigo! ¡Eso, amigo! ¡Eso, amigo! ¡Santorios! ¡Santorios! ¡Eso, amigo! ¡Eso, amigo! ¡Añalá! amigos que vienen de Tixtra, ahí está la Clariga, donde viene el miedo de Copa Chero y Ríos de Tixtra. Enhorabuena muchachos, ahí está el Copa Guito, Carrillos Grande, de la Virgen, Chero y el Copa Juan Marchand. Enhorabuena muchachos, ahí está. Cuidado por mi patita, ya es todo, gracias a los amigos del Comité, a los amigos del Rancho La Perla, a mi Copa Juan y Moreno. Gracias muchachos, enhorabuena muchachos de invitación, hasta la próxima y esperemos alguna otra vez venir por acá nuevamente a mi Copa Juan. Hermano, primeramente Dios, yo lo sé, nos dio gusto estar contigo compartiendo micrófonos y sobre todo, en este gran evento, haz de cuenta que aquí no estamos acostumbrados, la verdad que la gente se va con un buen sabor de boca el día de hoy. Yo quiero pedirle nuevamente, señoras y señores, que le denle el aplauso fuerte y bonito, Chero, señoras y señores, y su carrilla que hoy nos estuvo acompañando. Gracias muchachos, el aplauso fuerte y bonito, hombre, sí señor. Solitario de Valle, que está con nosotros también a día de hoy, mi Copa Josefán, algo nuevo, algo bonito aquí en Teucisapa. ¿Cómo dices tú? Sí, mi Copa, doy algo nuevo diferente, que Peco Peco va tomando mucho auge en el estado de Morelos, Puebla, Guanajuato, Michoacán, y ahora ya en enero, así que por ahí yo creo que vamos a ser el primero. Gracias. Gracias. Gracias.